La iniciativa Muéstranos de Doe es una plataforma, es una ventana, es una ventana para mostrar la diversidad de la belleza, para que todas las mujeres se vean representadas. Y cuando decimos todas, es todas. Sin penalizar o sin castigar nuestra historia, invitándonos a dejar de esconder, tapar. Es una iniciativa valiente por primera vez en cuantos años cuestionar y retar la definición de belleza.